Hola que tal gente sean bienvenidos a este primer gameplay con vos El día de hoy vamos a tratar de pasarnos este juegazo el Super Mario de 1985 Con las únicas vidas que nos den en caso de que lleguemos a perder las 5 vidas Pues este ahí terminaría este gameplay Vamos a tratar de pasárnoslo y vamos a darle a este juegazo Cabe recalcar que este juego lo estoy jugando desde mi Xbox 360 con un emulador Vamos a comenzar a ver que depara el destino No se cuantos mundos tenga este juego Creo que 9 Lo único que sé es que cada mundo tiene 3 misiones Más el castillo donde te enfrentas a Bowser Por aquí hay una vidita Ahí está Ya llevamos 6 vidas El juego cuando inicias te da 5 vidas Vamos a tratar de no perder esas 5 vidas Pasárnoslas de una Pasarnos el juego sin perder ninguna vez Sin perder ninguna vida Ahí vamos Estos niveles son fáciles Este Sobre todo el primero, el segundo y el tercero Ya los demás si son un poquito más complicados Más altos Más Plataformas ahí que las tocas y se caen Pero venga Vamos a darle Nivel número 2 6 vidas Tenemos 0 monedas No agarramos ninguna moneda en el nivel 1 Este Si haces 100 monedas Te dan otra vida Vamos a agarrar este Ahí tenemos las primeras 4 moneditas Que también En este tipo de nivel En todos los niveles más bien Tienes cierto tiempo Si ese tiempo llega Al final Y tú no pasas Nivel Te mueres Acá se Sube Parece que por acá No me acuerdo si por acá había una vida Hay una trampa Te puedes ir por acá arriba Pero no nos vamos a ir por ahí Vamos a seguir Avanzando Tratando de hacer puntitos No apresurarnos Por ahí Casi nos caemos Tener mucho cuidado Estos weyes salen Y si ven que te acercas Se meten Algo así Por ejemplo ahí Ya la cagué Ya perdí ahí El podercito Pero ya lo pasamos Igual ya lo pasamos El nivel Número 2 Vamos a ver Si llegamos a la punta De la banderita Casi También recuerdo Que si llegas A la punta De la bandera Me parece Que también te dan Otra vida Vamos con el nivel 3 Este nivel Fácil En teoría No No tiene mucha complicación Más que En algunas veces Esto Que los enemigos Se caen Y en una de esas Calculas mal Y te pisan Por ejemplo esto Que les decía Por ahí Primera vida Primera vida Perdida Vamos a tratar De mantenernos La vida Que habíamos ganado En el nivel 1 La perdemos Acá Muy tontos De verdad Muy tontamente Brinqué Antes de tiempo Y ahí está Vamos de nuevo Mejor me espero No vaya a ser La de malas Ahí está Ahí está Y vamos a agarrar El hongazo Por menso Qué pendejo O sea No manches Eso Estuvo de más Quise tirar ahí Crema Y me caí Por wey Qué pedo Al parecer Ahí Checkpoint Te deja Más No me acuerdo Si me había caído Ahí Pero Puta madre No mames Pensé Que iba a ser Más bueno En este juego Disculpen las groserías Pero Pensé Que iba a ser Más bueno Nunca jugué Este Nunca me lo pasé De hecho Los marios antiguos Nunca me pasé Ninguno Hostia Ahí está Ahí está Ahí la llevamos Después de dos Pérdidas Muy 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 Bobas De verdad Muy 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 Tontas Pues ya Pasamos al nivel Número 3 Y vamos Ahora sí Con el castillo A enfrentarnos A Bowser Que capturó A la princesa Supongo Creo que no es Bowser O no Si sea Bowser La verdad No sé Vamos aquí Aquí va a estar muy cañón Agarrar el El hongazo Te dije O sea Está muy cabrón Agarrarlo ahí Sobre todo Porque estas cosas giratorias Sí Están peligrosonas Pero vamos a ver A ver si Si llegamos Este Ahí lo tenemos Con mucho cuidado Ahí está O sea Vamos a ver Este güey Empieza a lanzar Cuando te vas acercando Ahí le empieza a lanzar Fueguito Algunas veces Vamos a ir arriba Otras veces No tanto Aquí ¿Cuál es el truco? Que cuando este cabrón brinque ¡Uy! Puta madre No me lo esperaba No me lo esperaba Ese fuegazo Me quedan dos vidas Me quedan dos vidotas Si pierdo esas dos vidas El video se acaba Gente Tristemente Oh Ahí está Ahí está No me va a bajar Ahora sí Me bajo Y vámonos Venimos al colchón Del tener hongazo Por si es que nos pega Una de estas cosas O si es que llegamos A aquel güey Y no podemos brincarlo Aquí brinco Brinco Puta madre ¿Qué les dije? Ay No sé por qué brinqué Ahí Casi me pegan Hola Verga No manches Ahí está Este güey Brinco ¡Uy! Su puta madre ¡Vámonos! Ja Victoria Derrotamos ahí Al poderoso Bowser Y Vamos a tener una recompensa Dice Thank you Mario Salvaste un Pinche hongo ¿Qué más quisiéramos? Que hubiera sido la princesa Pero pues salvamos un honguito ¿No? Ahora sí En el mundo 2 Con 2 vidas A ver es donde llegamos Con las 6 vidas Que logramos 5 vidas Más una vida Que obtuvimos En el primer nivel A ver qué onda No sé si por aquí Haya ¡Uy! ¡Uy! ¡No! ¡Qué menso! Ahí está Un hongazo ahí Había un hongazo ahí Vamos a seguir Aquí no va a salir Cada que te acercas No salen Si vienes muy lejos Sí salen Ahí está Corre, corre No manches No sé si me puedo meter Ah, me puedo meter a este Creo que me va a dar Más moneditas Como 15 monedas Yo creo Ahí está Mundo 2 Nivel 1 43 monedas En total Llevamos No hemos conseguido Las 100 monedas Pero bueno Es lo de menos Esa estuvo buena Estos Que jugada A ver En estos niveles Los Enemigos Digamos Son Muy simples La tortuguita Esa Verdecita El El otro monstruito Que no sé qué es Y Ya Ya en otros niveles Salen unos cabrones Que tiran No sé qué Bueno Aquí tenemos Un nivelazo De agua Muy Muy chido Este nivel Yo creo Ahí vamos Nadando Nadando Al estilo Michael Fence Una vez Hermario Para nadar No sé qué pasó Ahí Me voy a quedar Acá Porque esas Esas Oh la verdad No Oh no manches De fuera suerte Ahí Logré Evitar Que me Pegaran Bueno En el nivel En el nivel Uno Del mundo Dos No hemos Perdido No perdimos Ninguna vida A ver acá Es muy Peligroso Jugárnosla así Pero Creo que ya lo pasamos Creo que ya lo pasamos Ya está resuelto Este nivel No estuvo tan largo Estuvo sencillo Irnos por arriba Por ahí Casi nos matan A ver Vamos a llegar Hasta arriba No llegamos No llegamos Este Hasta la punta De la banderita Para que nos dieran una vida Tenemos dos vidas Hasta este punto Y no tenemos Honguito Y tenemos Wow Este nivel Está muy cañón Este nivel Está cañón Porque Esos güeyes Vuelan No tienes que calcular Bien bien Donde van a caer O de donde van a salir Perdimos Nos queda una vida Tristemente Una vidilla Tenemos que sacar Hongazo De donde sea Cabrón De donde sea Para sacar Hongazo Vamos muy rápido Dos maris Épica Épica Ahí tenemos Hongo Estos güeyes Están muy cabrones De esquivar No tanto Pero de repente Cuestión de frenarse La virgen Casi me pega Y si pasamos Este nivel Ahí está Creo que ya lo pasamos Y vamos A enfrentarnos Al dragón A Bowser Vamos por Bowser En este nivel Número Cuatro Del mundo Dos Creo que aquí Es una especie De laberinto Si tomas Si tomas El camino Incorrecto Te regresa No algo Por el estilo Tenemos una vida No podemos morirnos Ven Ahí está Esa salió Esa salió Acá Tenemos Este güey Ahí salió Y Es lo que les digo Te van a elegir Como irte Por arriba O por abajo Y si te equivocas Te regresan A un punto Entonces Vamos a ver Creo que no Creo que no Es ese tipo De nivel Todavía Aquí no me puede Por No 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 Sabía Sabía No puede ser O sea Hay que Qué pedo Hay que Escuperarnos Para ver Que lanza Ese güey Porque a veces Lanza por abajo A veces por en medio Aquí lo tenemos Brinca puto No 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 Ya Pues game over Gente No pudimos pasar Con las vidas Que nos dieron Ni con las vidas Que logramos Hacer Que nomás fue una Pero Pues bueno Llegamos Hasta el castillo Del mundo Dos Mundo dos Qué triste Pensé que iba a llegar Más lejos No tengo mucha experiencia En este juego Pero bueno Qué puedo decirles Qué puedo decirles La verdad me siento muy triste Por no haber pasado Aquí obviamente me dice Continuar Salir De más Yo creo que yo Me voy A salir Hasta aquí Y bueno Si viste este video Muchísimas gracias Por verlo Y nos vemos Hasta la próxima Una tristeza total En no haber podido pasar Este juego Que es relativamente sencillo Pues bueno Para la otra será Chao Un saludo Un saludo Una tristeza total